Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en día 94, día de respawn de LUT. Joder macho. Algún día me acordaré de poner la tecla C en la configuración del mando, pero no será hoy. Pues eso, estamos en día 94, día de respawn de LUT, así que nos vamos a los emprendedores a ver si conseguimos alguno de los libros que nos faltan, que no sé si son dos o tres libros que nos quedan para completar las colecciones y habremos completado las colecciones y ha subido otro de los objetivos de la serie. Entre los objetivos que nos marcamos estaban completar el tier 5 de misiones, o sea todas las misiones hecho, completar la colección de libros, que todavía nos faltan unos poquitos, que son dos o tres que comentamos, y por último terminar la mera construcción, que eso bueno pues tardará un poquito más, pero llegará. También estaría soportar las hordas, o sea soportar las hordas, superar las hordas sin problemas, pero yo creo que después de la última está bastante claro que no vamos a tener muchos problemas en superar, sea la horda que sea. Así que vamos a ver si conseguimos los libros de los vendedores, porque a falta de crackabuck, ruta de vendedores, es lo que hay. ¿Y esta casa que hay aquí? ¿Yo aquí he estado o no he estado? De todas formas es una casa de mierda, ¿no? ¿Por qué le peten? Sí, ¿no? Es una casa de mierda, eso no es un vendedor ni nada, es una casa de mierda. Que sí, tío, tira para adelante, va. Bueno, ya estamos aquí en el... ¿Y esta tía que te pasa, tío? Bueno, ya estamos aquí en el vendedor, hemos aterrizado... Si no tuviese bastante con el de casa, también el idiota este. Ponte la mano, hemos aterrizado de emergencia, porque hemos llegado un poquitín lanzados, y hemos aterrizado un poquito más lejos, pero no pasa nada. A ver, tío de campeón, tío que tienes uno de los libritos que nos faltan, va, tío. Solo voy a comprar los libritos, yo ya no compro nada más. Ni tan siquiera me molesto en mirar si tiene... A ver, si está vacío. Ni siquiera nos molestamos en mirar si tiene alguna otra mierda que nos pueda hacer falta, como resortes o... o papel o lo que... nada. Directamente vamos a mirar si tiene los libros, si los tiene bien y si no, a otra cosa. Tío, si quieres poner ahí, por favor. Repostar. El siguiente vendedor está hacia el norte. No hace falta ni marcarlo en el mapa, porque sabemos que está hacia el norte. Venga, directos para allá. Vale, aquí estamos llegando. Siguiente vendedor. Toma, y que aterrizaje más. Bueno, de aquí, que me bajo yo del tirón. Otro idiota a molestar. Ahí está. Así rápido. 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 Por aquí no. Se sube por aquí. Es muy rápido iba a subir por ahí, ¿no? Demasiado rápido iba. A ver, artista. Artista, dime que tienes algo así... de lo que vengo a buscar, ¿no? Ta, 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 ta. Todo aprendido, todo aprendido, todo aprendido, todo aprendido, pues ala. No tienes lo que necesitas. Venga, exceso. Sí, sí. Claro que sí. Pero en otro momento, muchacho. A ver, repostar. Y ahora sí. Tenemos dos vendedores. Juntitos. Vale, que son estos dos. Porque el siguiente está muy lejos de la verdad. El siguiente estaba... El siguiente está muy lejos. Que no te creas, ¿eh? En línea recta, igual... En línea recta... No son ni las 8 de la mañana. Yo creo que vamos a ir tirando. Vamos a probar a ver si podemos ir al otro vendedor. Porque los vendedores ahora mismo son nuestra mejor opción para conseguir... Las recetas que nos faltan, tío. Vale, tío. Venga, aquí ya estamos. Ya estamos donde llegan. Venga. Ah, sí. Hostia. Pues ya se había aparcado un poquito más lejos también, ¿no? 8 y 40. Vamos a subir por la vía rápida. Vaya voz a rock que te gasta, muchacha. Nada. 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 Y nada. Gracias, por lo tanto. Sí. Fíjate de cuidado ahí. Eso mismo, pero adiós. Vale, el siguiente vendedor lo tenemos muy muy cerquita en aquella dirección. ¿Dónde está el cacharro? ¿Cacharro? Aquí. Cacharro. Repostar. Y venga. Para arriba de cabeza. Hay cabeza que al otro lo de la montaña. Joder. Estabiliza un poquitín. Joder, que mal se controla esta mierda, tío. Mira que se controla mal, ¿eh? Joder. Vale, a ver. El otro vendedor está justo ahí. Y luego el otro está un poco más arriba. A ver si yendo en línea recta podemos recortar un poquitín. Como vamos muy bien de tiempo. Espera, tío. Venga, venga. Ahí mismo ya va bien. Joder, cada vez se aparco más lejos, ¿eh? De los vendedores. ¿Qué tienes ahí? Bueno, yo no te parece tanto Stan Lee, ¿eh? En la imagen, sí. En la imagen del vendedor, sí. Pero el personaje no se parece tanto. Nada. Nada. Y mira, uno que no me interesa, pero que me lo llevo igual. Y adiós. Es un mod de mierda. Una receta de mod de mierda, pero bueno. Ya puestos. A ver, cacharro. Que ahora sí, ¿eh? Ahora hay que marcar el otro vendedor, que está bastante lejos. Rejustamos y venga, parrilla de cabeza. A ver si... Llegamos pronto, en principio. Si con el giro cócter nos llegamos pronto. Está para allá. Si con el giro cócter nos llegamos pronto. Apague, vámonos. Va, que tenemos un ratillo. Hay que ir a ese vendedor y luego bajar al otro del desierto. Hay un trocito... Un trocito largo. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Ahora el vendedor está al final del mapa. Eso... Pues descontado. Para que tuviese alguna duda. Ahí está el océano. Y aquí se acaba el mapa. A ver, muchacho. Un señor trajeado. ¿Qué querrá este? Ah, sí. Mejor. Si cambiamos, sería armar con la Magnum. ¿Cómo? 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 Lo he hecho dos veces, puede ser. Otra receta de mierda. Aquí me la llevo igual. Y... De las buenas no tiene nada, eh, tío. De las buenas no tiene nada. Que sí, que sí. Yo te creo, pero no. Me he arrastrado, tío. Anda, ya hay que te peten. Arrastrado. No, mejor vente conmigo. Y nos colocamos aquí en un sitio llano. Así. ¿No has repostado? Porque no tengo gasolina. Vale. Eso se arregla rápido, eh. Pues esto es el límite del mapa ya. Ya no queda más... Ya no hay más mapa arriba. Así que... En esta dirección tampoco hay nada. Está esta ciudad. Y tenemos este vendedor de aquí. Mmm... Qué pesado es ese hombre, de verdad. Pero pesado. Vamos a coger el término del vendedor y nos dejamos de rollos. ¿Qué hace ese bicho? Digo, ¿se ha suicidado o no? No se ha suicidado, no. Sigue vivito. Vivito y molestando. Venga. Tanto un poquitín. Y siguiente vendedor. ¿Esta ciudad hemos estado? Sí, ¿verdad? Sí, tanto que sí, hombre. De hecho, esta ciudad conecta... Conecta por allí con algo. Dirección oeste. Con la otra ciudad, ¿no? Bueno. Camino del vendedor y a ver qué tal nos va por allí. Bueno, ya estamos aquí en el... En el otro vendedor del desierto. Venga, tío. A ver qué tiene este. De aquí nos volvemos a la nieve ya del tirón, ¿eh? Que sí, que sí. Dime que tienes algo que valga la pena, tío. Va. Dime que este viaje no ha sido un balde. Es que tiene pinta de que sí, ¿eh? Pues sí. Pues sí. Caja fuerte está vacía. Andy, que te den. Pues nada. Hemos hecho todo el viajecito. Toda la ruta de vendedores para nada. Hora de volver a casa. Pasaremos por el vendedor que tenemos al lado de... Al lado de casa. Antes de... De volver del todo. Tenemos también un par de airdrops por ahí para pillar, pero... Por cierto, nos han lanzado un airdrop. Pero nos lo han lanzado en la mierda, ¿eh? ¿Dónde lo tiras, ese cabrón? Mira. Lo podemos recoger el próximo día que hagamos... Que hagamos ruta de vendedores. Que no sé cuándo será. 94, día 97, ¿no? Sí, el 98 a Yorda, pues el 97. No, por favor. Si la idea es despegar. Ahí está. Pues venga, vamos para casa. Ya tenemos un trocillo todavía. Y... Bueno, nos dedicaremos a trabajar en casa. A seguir con la rutina que teníamos antes de todo el follón de... De la erupción de los demoledores. A minar de noche y a trabajar de día. ¿Vale? Pues venga. Vamos para casita. A ver qué encontramos en los últimos vendedores. Y... Y ya sigue dándole duro... En la media construcción de la base. Va. Bueno, pues ya estamos aquí en el vendedor este. Por supuesto, nos han metido una niebla brutal nada más llegar. Como siempre, esto ya es habitual. Esto ya es muy habitual, ¿eh? ¡Uhú! Vale. De aquí nos vamos a casa. A ver si este tuviese algo... Por cierto, las cajas fuertes no respondían en luz, ¿eh? No hay bathroom publicos aquí. Y no estés peando en el piso. Que sí, que sí, tío. Lo que tú digas. Pero dame algo. ¿Nada? Pues... Pues que te meten. Creo que va a estar complicado conseguir los libros que nos faltan. Ahora echamos un vistazo cuando lleguemos a la base. Pero me dirá que va a estar... Complicadete. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí está! Si te elevas un poquitín para no chocar con los árboles, casi que mejor, ¿eh? Tampoco hace falta mucho, pero... Estamos en la base... En la base ya. Lo que pasa es que no se ve nada. Ahí está la base. A ver, una terrestreja de aquellos espectaculares. Como siempre. Vale. No tengo ni idea de lo que ha pasado, pero... Supongo que estará... Supongo que estará bien. ¿No? Se ha quedado ahí como enganchado. Se ha pegado un hostiazo ahí que se ha quedado como enganchado y todo. ¡Joder! Quédate por ahí. Vamos a ver a este hombre. Venga, dime que tienes algo que valga la pena, tío. No te vayas aquí, unzipado. Claro que sí, lo que tú digas, tío. Pero dame... ¡Oh! Sí, señor. Uno de los libros que nos faltan. Grande. Dime que tienes otro. Ya hay mucho a pedir, ¿no? Dos ya hay mucho a pedir. Bueno. Pues con este... Mountain Lions. Un 10% más a los Mountain Lions. Leones de montaña. Leones de montaña. Los pumas. Sí, ¿no? León de montaña es un puma. Y otra colección completa. Sí, señor. ¿Dónde estás? Hunters de urnal. Lo tenemos todo. Vale. Consigue un 100% más en tus habilidades de farmeo. Farmear huesos. Y carne y piel de los animales. Farmea más huesos. Carne y piel de los animales. ¿Vale? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? Nos faltan para completar la colección. Nos faltan uno, dos, tres libros. Tres libros y completaremos la colección, ¿eh? Parecía imposible al principio. Y mira tú por dónde lo tenemos casi casi ahí a punto de caramelo. Vale, tres armas de balas por aquí. Que me las llevo del tirón. Vale, pues... Por la noche hemos estado construyendo toda esta zona de aquí. Esto no es porque está así dañado, tío. Hemos recogido el huerto. Sí, lo hemos recogido. Y hemos estado trabajando en la parte esta de aquí, ¿vale? Hasta... ¡Qué maravilla! Hasta aquí. Ahora hay que continuar por este lado. Todo esto, todo esto, todo esto. Aquí tenemos una burrada de... ¿Eh? Una burrada de material para colocar por aquí, ¿eh? Pero una auténtica burrada. Bueno, con tiempo. Dedicamos días enteros a ello porque es lo que vamos a hacer. Hasta el próximo responde loot. No tenemos nada mejor que hacer. Podemos salir a saquear y eso sí, pero... ¿A saquear qué? ¿A saquear a dónde? Todo lo bueno ya lo tenemos. ¿Esto que está así dañado? ¿Puede ser del giro contero? ¿De la estampada que nos hemos pegado? ¿Podría ser? Tengo que revisar en el video anterior porque creo que esto es del giro contero de ahora, ¿eh? Casi seguro. Aquí la munición ya la hemos pillado. Bueno, he tenido que poner esto aquí porque cada vez que venía por aquí me quedaba enganchado en ese huequecillo. Ya sabía qué pasaría. Inevitablemente. Acaba pasando. Vale, todo bien por aquí, todo en calma. No me había roto nada más de la cuenta. No, parece que no. Vale. ¿El generador cómo está? Porque el generador estará... Bueno. Un poquito para allá. Vale. Aquí hemos hecho unos radar removers de estos. Vale. Que los vamos a colocar en... En las armas. En lugar de este, por ejemplo. Modificar. 20% más de posibilidad de romperle las piernas al... A los objetivos bípedos. Que está muy bien. Está muy bien, pero creo que nos va a venir mejor este. Que deshabilita la regeneración de... La habilidad de regeneración en los irradiados durante 90 segundos. Vale. Creo que en todas las armas es imprescindible... Ah, esta ya lo lleva, tío. Vale. Pues otro para la M60 y otro para... Ah, para cuál. Para el AK, por ejemplo. Para el AK o para... O sea, pues... Si ponemos uno en el AK y otro en el... En la ballesta, nos haría faltado otro más. Habrá que craftear otro bichárrago de esos. No tengo... Si no se crafteaba es porque no tengo ninguno, ¿verdad? Ah, pues sí que tengo uno. Bien. Bien. Pues eso. Aquí ya tenemos preparado... Tres cacharros. Y estos tres los vamos a... A modificar. Modificar. Listo. Modificar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Tata, 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 y esto... Pues mira, este se va afuera y le colocamos este del tirón. Y... ¿A quién más le falta? Y al AK, ¿no? En el AK también. Modificamos. Le quitamos este. Que no ayuda tanto como este otro. Vale. Ya las podemos dejar en el sitio. Espérate. Sí, dejarás en el sitio ya. Vale. Guardamos los mods también. Por cierto, aquí estábamos quemando... Hierro. Ya lo hemos quemado todo el hierro. Ya hemos sacado... Dardos y un poquito de hierro forjado. Y también... Y aquí estábamos quemando piedra que está casi terminado ya. Y esto también ha terminado lo que estaba haciendo. Y esto también ha terminado. Tenemos las máquinas paradas, ¿eh? Tenemos las máquinas paradas. Vamos a hacer un recuento de material. Esto hay que repararlo también. Nada, lo reparamos. Y a ver por dónde seguimos. Vale. Yo creo que nos vamos a dedicar a construir un ratillo más. Hasta la noche. Sí, por la noche nos iremos a la mina. Supongo, ¿eh? Creo que es lo más razonable. Bueno, gente. Pues... Nos van a dar las 10. Estamos acabando... Bueno, acabando. Estamos... Sí, pues eso mismo. Que decíamos, ¿eh? Que nos van a dar las 10. Estamos terminando aquí de... Bueno... De... De hacer un poquito más de... De avanzar un poquito más la construcción. Manía de que desaparezca esto cuando... Le miras un poquito... Vale. Pues eso. Esta partida la tenemos completa. Y hay que seguir por aquí. Pues dándole... Dándole caña. Esto no lo podemos dejar así. Porque... Bueno, ahora no va a spawnear nadie aquí, ¿no? Pero si spawnearse nos podrían subir por aquí. Y colarse... Dentro de la base. Eso no es plan. Bueno, pues... Yo creo que vamos a pasar la noche... Minando. Que es lo suyo. Está vacío. Está vacío. Bien. Eso está bien que esté vacío. Sí, señor. Y esto estoy seguro de que lo hemos hecho con el giro cócter, ¿eh? Pero prácticamente seguro. Hemos comido hace poco. Sí, hemos comido y hemos bebido. Llevamos algo más de comida y bebida encima. Así que nos podemos ir... En casualidad también llevamos bastante. Sí, tenemos un stack entero aquí. Más esto. Pues yo he mirado para la forja ya. O sea, para la forja... Perdón. Para la mina ya directamente. Eso sí, pillaría café del minero. Café del minero. Café del minero. 10 cafés. Yo creo que será suficiente con eso. Hay que pillar para hacer más pólvora, ¿eh? Porque estamos sin. Yo pensé que tenía más pólvora. Que había hecho ahí... Pólvora infinita prácticamente. Pero no. No. Hemos gastado muchísima pólvora y no nos queda casi nada, ¿eh? Eso me ha dejado un poco roto. Pero... Lo que sí que me ha dejado también un poquitín descolocado y que no me lo esperaba es lo que van en los... Los stacks de aceite. 1.350 cada uno, ¿eh? Ojito porque aceite es bastante fácil de craftear. Y podemos sacarnos una buena pasta. Vale. Estamos haciendo más pegamento. Más aceite. Necesitamos... Tenemos de carbón. De carbón tenemos... 20.000. Pero de nitrato tenemos 2.707. Pillar nitrato. Nitrato tenemos un montón. Pero un montón ahí en la mina. Así que nos vamos a centrar en pillar nitrato. Vamos a dejar por aquí los bártulos de construcción. Aquí mismo, por ejemplo. Aquí tenemos cosas que usábamos habitualmente y que ya no usamos. El bate... No está mal, pero no... No. Es que... Con la demolición que tenemos. Y lo fácil que abatimos a los zombies a tiros... Mmm... Pues como que no. Vale. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y... Eso sí, para ir... Bueno, es igual. Las gafas de visión nocturna. Pero bueno, no pasa nada. Total, la mina está aquí al lado. Llegamos en un momentín. No vamos a tener ningún percance por el camino. Y si lo tenemos, pues... Reventamos al percance a tiros. Y arreglado. La mina está ahí. No hay por aquí. No hay por allí. Pues venga. Voy a continuar con todo esto. Aquí queda mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Vale. Llevo los kits de reparación y eso sí, ¿no? Sí, eso lo llevo siempre. Vale, pues tenemos que pillar nitrato. Que tenemos aquí. Este juego hace cosas muy raras, ¿eh? Muy, muy raras. Vamos a dedicar la noche a pillar aquí... Nitrato. Jómate un cafetazo del minero. Por supuesto. Y a pillar aquí nitrato. Vamos pillando piedra también. Hay que bajar a pillar un poquito de piedra. Porque las forjas están ya... Están tiesas. También pillar un poquito de hierro si podemos. Que no está lo demás. Aunque bueno, hierro casi que... Aquí está complicado pillarlo, ¿eh? Casi que mejor pillarlo de otro sitio. Y a esto vamos a dedicar la noche, ¿eh? Por la noche a minar. Por el día a construir. Y cuando hagan responde el luz, vamos a ello. Hay que avanzar a la construcción de la base. Ya vemos que las sordas han dejado de ser un problema. Se convirtió en un problema con los demoledores. Pero lo solucionamos y ya... Ya volvemos a pasar fácilmente. Acabar la colección de libros. Y continuar con esa megastructura que parece interminable. Eso ya es como la Sagrada Familia. Que no se termina nunca, pero... Yo tengo fe en que la terminaremos, ¿eh? Quizás demore un poquito, pero... La acabaremos completando. Ya veréis si no. Pues nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Gracias!